L'Oreal París Les propongo un desafío Como nuestro logo es una luna ¿Por qué no será la luna? Hagamos entre todos una torre Y ve... Vamos hasta donde somos capaces de llegar Y si superamos el Évere Parece imposible, pero no sería genial Entra y pon tu lata en laeraacuarius.com